No te pierdas hoy, el próximo episodio de Mi Vida Eres Tú. La suerte está de mi parte, coronel. ¿Qué vamos a hacer ahora? Encontraré ese cerdo y a ni que feo y lo mataré. Este es el adiós, Dashtana. Jevdet quiere estar más vivo que nunca. Ya falta poco para llegar. Un nuevo episodio de Mi Vida Eres Tú. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!